Y sus características, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de la geopolítica. Más adelante nosotros vamos a hablar un poco también sobre las distintas familias poderosas. Vamos a hablar un poco sobre esto de los intereses que tiene que ver con la cuestión económica a nivel mundial. ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué se originan las guerras? Las guerras por lo general no se originan porque un país me cae mal o un país o un presidente me sacó la lengua, no. Las guerras siempre se originan obviamente por cuestiones económicas, ¿sí? Cuando nos referimos a cuestiones económicas nos estamos refiriendo o estamos hablando sobre riquezas como pueden ser minerales como el petróleo, oro, como puede ser también la plata y otros tipos de minerales. Por eso vemos que hay naciones o hay países como, por ejemplo, en estos momentos Arabia Saudí, que es una de las potencias de la Liga Árabe, uno de los países más poderosos en conjunto con los Emiratos Árabes Unidos y Catar, los saudíes obviamente bombardean Yemen porque ellos quieren minerales de ese país. Bueno, Yemen no es un país rico, o sea, en sí no tiene una población rica, empresarios, etcétera, pero tiene muchos minerales como obviamente el petróleo y otros diamantes que son muy costosos, pues, ¿no? Entonces, ese es uno de los motivos por la cual se originan las guerras, también más adelante vamos a ver un poco sobre las familias, como decimos nosotros, un poco más poderosas, ¿no? Las familias que manejan las riquezas a nivel mundial. Entre esas familias obviamente tenemos una familia que tal vez ustedes han conocido, no han conocido, perdón, han visto películas, han leído, han visto tal vez series documentales, han visto videos en YouTube sobre la familia Rockefeller, ¿no? La familia Rockefeller, una familia fundadora de la empresa Standard Oil. Standard Oil es lo que ahora conocemos como Texaco y Chevron. Standard Oil fue una compañía obviamente dedicada a la explotación petrolera y otros minerales que fue fundada casi a finales de los años, si no me equivoco fue fundada por 1870 y obviamente se creó ahí una dinastía, como le decían, ¿no? Los Hecker, perdón, o la monarquía, o la dinastía, perdón, dedicada a la cuestión de la explotación petrolera, ¿no? Entonces también vamos a ver otros aspectos, otras familias, como los tan conocidos, este, Rothschild, la familia, una de las familias más poderosas en el sistema bancario a nivel mundial. Este, nosotros vamos a ver un poco de esa familia también. La familia Rothschild es una familia que tuvo mucho poder y tiene mucho poder, pero es una familia que ya tuvo mucho poder a partir de los, a partir del siglo XVII, obviamente cuando en ese momento o en ese, o en esos años, más o menos por los años de 1730, 1740, cuando la monarquía británica obviamente era una potencia naval, ¿no? Recordemos que también España fue una potencia naval en el siglo XV, por eso es que obviamente vino Cristóbal Colón con un poco de piratas, Francisco Pizarro, Francisco Benalcázar, este, Francisco de Orellana, porque fueron piratas, y la historia no nos cuenta esto, pero después ellos fueron aniquilados también por la misma corona española, porque Francisco Pizarro y los otros franciscos, obviamente como descubrieron, entre comillas, las Américas, ellos se quisieron hacer prácticamente, o ellos quisieron autodenominarse monarcas, acá en esta tierra recién conocida como era las Américas, y que después vino, obviamente se transformaron los distintos países, Ecuador, Perú, etcétera, ¿sí? Estos personajes como Francisco Pizarro, Francisco Benalcázar, también fueron aniquilados por la misma corona española en su momento, pues no, eso vamos a ver un poquito más adelante también, pero les comento de que todo esto tiene que ver con algo muy importante, que es la economía. Como usted sabe muy bien, las dos corrientes que mueven al mundo son la política y la economía, ¿sí? Entonces, en este momento vamos a ver nosotros un poco sobre la geopolítica, definición, importancia y sus características, ¿sí? A ver, un momento, ya voy a compartir las diapositivas. Recording in progress. No sé qué pasa con esta sala virtual que cuando entro se graba y después cuando estoy hablando deja de grabar. Bien. Johanna Lucas, ¿cómo está Johanna? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Qué es para usted la geopolítica? ¿Qué entiende usted por geopolítica? Bueno, geo de geografía, el mundo, las relaciones, obviamente en política, como usted hablaba sobre las guerras. No tengo un concepto muy amplio, pero relaciono la geo, geografía, el mundo y la política, las relaciones entre los países. Claro, sí, muchas gracias por su soporte, por su opinión. Sí, la geopolítica obviamente tiene que ver con la cuestión geográfica mundial, el mundo en su totalidad. Pero ¿por qué hablamos de la unión de la política y la geografía? ¿Por qué? Porque la mayoría de estos imperios o superpotencias como Estados Unidos, como Rusia, como China, hay superpotencias que obviamente tienen poder militar, pero otros tienen poder económico. Les voy a poner un ejemplo, poder militar, Estados Unidos, la potencia que tiene más bases norteamericanas alrededor del mundo, sobre todo en Europa. ¿Para qué tiene bases norteamericanas en Europa? Para ser un escudo, un escudo armamentista en contra de una potencia que también es otra potencia armamentista como es Rusia. Pero hay una potencia que no tiene el mismo poder militar que Estados Unidos y Rusia, es China. China no tiene la misma capacidad o no es potencia militar al nivel que Estados Unidos y Rusia, pero es potencia económica. ¿Sí? Entonces, las potencias dominan por la fuerza de las armas y también por la cuestión o el expansionismo económico. ¿Por qué potencia de las armas? Recordemos a Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, los japoneses siempre han sido guerreros acérrimos, bien nacionalistas, bien patriotas. Yo les aseguro que en el año de 1945, el 6 de agosto en Hiroshima y el 9 de agosto en Nagasaki, si los Estados Unidos no hubiesen lanzado esas dos bombas nucleares en esas dos ciudades japonesas, los japoneses no se rendían. Ya se habían rendido los nazis, ya se había obviamente suicidado Adolf Hitler, Joseph Goebbels y algunos patriarcas nazis. Ya también se había asesinado junto con Adolf Hitler, su eterna novia Eva Braun. Pero los japoneses no se rendían. Entonces, ¿qué hicieron los norteamericanos? Lancemos dos bombas nucleares que no solo fueron para parar la guerra, sino fueron también experimentos para saber qué tanta destrucción producen este armamento tremendo, o mejor dicho, horrendo para la humanidad. En las bombas de Hiroshima y Nagasaki murieron alrededor de más de 180.000 o 200.000 japoneses solo en el acto. Luego, con la radiación nuclear, que obviamente también produce efectos, no solamente en la cuestión de la muerte, digamos, en su momento, sino la cuestión de enfermedades, cancerígenas, distintas deformaciones, etcétera. También murieron más personas, y obviamente también murieron personas afectadas. ¿Sí? Eso, eso es el horror de la guerra. ¿Y por qué les comento esto? Porque hoy en día los medios de comunicación nos han hecho creer de que Rusia y Ucrania están en guerra. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Ucrania puede competir bélicamente contra Rusia? Cuando Rusia es el país con mayor arsenal nuclear en el mundo. Sí saben ustedes que si realmente Rusia le declarara la guerra a Ucrania sin usar armamento nuclear, Rusia puede pulverizar Ucrania en menos de una semana. No lo hace, es porque Rusia ataca simplemente puntos estratégicos y puntos militares. Si Putin fuese un loco como John Biden, hace rato hubiese estallado una tercera guerra mundial. No podemos comparar a Putin con Biden, porque Biden es un presidente elegido, pero ha sido simplemente un político. Putin fue, es preparado militarmente, fue agente de la KGB para la Unión Soviética, y obviamente llevó a cabo muchas operaciones secretas en contra de los Estados Unidos. Putin obviamente se ha rodeado con muchos políticos, obviamente de renombre, no solamente políticos, me refiero a la cuestión de mandatarios o presidentes de algunos países, sino también diplomáticos que tienen mucha influencia, así como empresarios. Recordemos algo chicos, nosotros vemos a los políticos porque hablan, dan su oratoria, salen en redes sociales, pero hay un poder oculto detrás de la política, que es la economía. Les voy a poner un ejemplo, los banqueros, los banqueros financian a los políticos. Ellos no hacen política activa, pero están inmiscuidos en la política. Sí, es un gran error darle el poder político a alguien que ya tiene el poder económico. Nunca se le da el poder político a un banquero como lo que ha sucedido en nuestro país. Sí, entonces eso es un grave error. ¿Saben por qué? Porque aquí nos hacen creer de que si tú obviamente te indignas o criticas a la clase más pudiente, eres un resentido social. El pobre es pobre porque quiere. No es así chicos, los banqueros, las grandes corporaciones, los grandes empresarios, ellos se evaden millones y millones en impuestos al fisco de un estado. Y con esa evasión de impuestos, se pueden construir escuelas, carreteras, se puede obviamente reactivar un buen sistema de salud. Pero si nosotros criticamos a ellos, el sistema nos da a entender que somos resentidos sociales. Ese es el sistema que tenemos. Hacer creer que nosotros somos culpables de nuestra pobreza y hacer creer que ellos son ricos porque son iluminados. Su iluminación viene del cielo y no es así chicos. No es así. Inclusive hoy en día en nuestro país hay algo tan perjudicial que se llaman monopolios y oligopolios. Los oligopolios son un conjunto de empresas que pertenecen a un mismo dueño, pero obviamente hay una, en el mercado, en el mercado libre que estamos, hay una campaña desigual con otras empresas. ¿Por qué ustedes creen, por ejemplo, que se pusieron estos centros comerciales pequeños, como el Tuti? Son estratégicos. Son estratégicos. ¿Dónde están esos pequeños centros comerciales? Porque sí, sí es como un centro comercial del Tuti, pues no. Están en lugares populares. Y eso afecta obviamente a las pequeñas tiendas de esos sectores. Porque obviamente mucha gente que va a comprar un Tuti, que ve que obviamente los productos están también baratos, obviamente va a ir al Tuti, ya no va a ir totalmente a la tiendita donde vas a comprar o donde ibas a comprar habitualmente. Así se manejan también los grandes bancos, chicos. ¿Sí? Entonces es importante entender eso, que muy aparte del poder político, hay algo mucho más fuerte que es el poder económico. Espérenme un momentito que estaba en clases, hace un momento, y ahorita tengo que guardar el video de la clase grabada, y justo me salió aquí en la carita de Joana Lucas. Así que déjenme aquí guardarlo para que no estorbe aquí. A ver. Ya, aquí ya estamos guardándolo. Clases grabadas. Qué cusura, hasta me olvidé. Ok, el 1.7. Bien, chicos, entonces, ¿por qué me refiero a este tema? Porque el mundo, el mundo se mueve por intereses económicos. El mundo se mueve por intereses económicos. Necesitamos expandirnos. Una de las características del imperialismo es el expansionismo. Lo decía Vladimir Ilyich Juliano, más conocido como Lenin, en una de sus grandes obras, el imperialismo, fase superior del capitalismo. Sí, Vladimir Ilyich Juliano, más conocido como Lenin, fue el padre de la Unión Soviética, prácticamente el fundador de la Unión Soviética en 1922, si no me equivoco, y una vez que muere, obviamente, Lenin, sube al liderazgo de la Unión Soviética, Josef Stalin, pues, ¿no? Que, obviamente, prácticamente, yo sé que Stalin fue el mayor estratega que realmente paró la hegemonía nazi o el expansionismo nazi. En la Segunda Guerra Mundial, o a final de los años 30, ¿quiénes o quién ustedes creen que era la mayor potencia militar del mundo? Andrés Suárez Caicedo. Andrés o Andrés. Creo que tengo internet recortado, no estoy escuchando nada, tengo el internet fatal. Oh, ya, ya, ok, ok, ok. Helen Montserrat. Hola, Helen, ¿cómo está? Hola, mi buenas tardes. ¿Cómo está, Helen? En los años de la Segunda Guerra Mundial, o a finales de los años 30 y comienzos de los años 40, cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial explota en el año de 1939 y termina en mayo de 1945, ¿sí? Más o menos duró seis años, un poco más de la Primera Guerra Mundial, que fueron cuatro años, de 1914 a 1918. Pero, en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién creó usted o cuál era el país con mayor armamento militar en el mundo, con mayor armamento bélico? ¿Quién era la potencia militar en ese entonces? ¿Quién era la potencia militar en ese entonces? Díganlo nomás, no importa. No importa cualquiera que sea su opinión. Y eso está mal. Pero, ¿y si está mal cuál es el problema? Tiene que arriesgarse. Oiga, en la vida hay que ser arriesgados. No importa si nos equivocamos. Uno aprende equivocándose. ¿Qué pasó aquí? ¿Alemania? Sí, fue Alemania. Fue Alemania. Fue Alemania. Alemania era la primera potencia militar en ese entonces. Alemania fue la primera potencia, era, perdón, la primera potencia militar en ese entonces. Ustedes dirán, ¿pero cómo Estados Unidos llegó a ser la superpotencia que es ahora? Simple. Alemania fue destrozada. Y en la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, después de la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo algo que se llamó el Plan Marshall, de rehabilitación económica o de reconstrucción de Alemania. De Alemania, perdón, de toda Europa. De toda Europa. ¿Sí? Y entonces, mediante el Plan Marshall, el Plan Marshall se dio para endeudar a los países, a los países europeos. ¿Por qué ustedes creen que Estados Unidos, por ejemplo, se metió en la Primera Guerra Mundial? Recordemos que la Primera Guerra Mundial empieza por el asesinato del archiduque Francisco Fernando del Imperio Austro-Húngaro. ¿Sí? Recordemos eso. Y fue asesinado en Serajevo, que era parte de Serbia, que era prácticamente parte de la Europa, se podría decir, en la parte sur de Europa, que se les conoce como los países de los Balcanes. ¿Sí? Entonces, viene la Primera Guerra Mundial. Se une, obviamente, Inglaterra, perdón, Inglaterra, con Francia, con Rusia, prácticamente en contra de Alemania y en contra del Imperio Austro-Húngaro. Yo les pregunto algo. ¿Por qué ustedes creen que Estados Unidos se metió en la Primera Guerra Mundial? ¿Se metió porque quisieron meterse? Profe, dice una compañera que la acepte, que la deje entrar, profe. Ya, ok. Ok, ok. Ok, discúlpeme, discúlpeme. Bien, Estados Unidos se mete en la Primera Guerra Mundial, porque en ese momento, ya, en Inglaterra, y Francia, tenían deuda con Estados Unidos. Le debían a Estados Unidos millones y millones de dólares. Y ellos sabían que si no se metían en la guerra los norteamericanos, sabían que si los dominaban los alemanes en la Primera Guerra Mundial, sabían que nadie les iba a pagar su dinero. Entonces, por eso se meten los norteamericanos. Tengo que rescatar a Inglaterra. Tengo que rescatar a Francia. Porque si no, después, ¿cómo me pagan los miles de millones de dólares que me deuden en deuda externa? Si se dan cuenta, todo es económico. No es que Estados Unidos se mete porque quieren llevar la libertad o es el país de la libertad. A ver, María Caicero. Sí, como siempre, los Estados Unidos se meten por sus propios intereses, porque ellos siempre quieren estar ahí para tener, como quien dice, voto en todo. Como lo están haciendo ahora también. Así es. Así es. Los Estados Unidos siempre ha sido un país expansionista. Recordemos y recordarán ustedes en la guerra de Vietnam. Estamos hablando de los años de 1955 a 1965. Si no me equivoco, duró alrededor de 20 años la guerra de Vietnam. Obviamente, murieron muchos vietnamitas, pero ellos le ganaron la guerra prácticamente a los norteamericanos, ¿no? Hoy me enviaron otro. Discúlpenme un momentito. Es que me enviaron otro correo electrónico. Espera un momento. Déjeme salir aquí de algunas pestañas que esto me hace, no me deja concentrar. Bien, entonces, como les iba diciendo, se da la cuestión del Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. El Plan Marshall fue una reactivación económica, mejor dicho, un desembolso, perdón, de millones y millones de dólares de préstamos, obviamente, del gobierno norteamericano a los distintos gobiernos que quedaron en ese entonces en la Alemania totalmente, 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 este... Perdón. Totalmente destruida. Entonces viene un político estadounidense. No me recuerdo si era secretario de Estado o era asesor del presidente de ese entonces que ya no era Franklin Delano Roosevelt porque muere Roosevelt y sube, obviamente, a la presidencia Harry Truman. Harry Truman es el presidente norteamericano que autoriza el lanzamiento de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Harry Truman, para mí, uno de los mayores asesinos del mundo, pero para la historia, porque la historia la escriben los vencedores para los norteamericanos, el mayor libertador, el que le da libertad a todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, Alemania, perdón, toda Europa queda totalmente destruida y entra en escena un político muy influyente de apellido Marshall y obviamente él dice, bueno, Europa está destruida, ¿tenemos por una parte la amenaza comunista de la Unión Soviética y de Josef Stalin? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ya usamos las armas, ya nos metimos en una guerra mundial, ya destrozamos también parte de Europa, ya le lanzamos las bombas en Hiroshima y Nagasaki a los japoneses, ya nosotros utilizamos el poder militar, ahora utilicemos el poder económico. Y ellos les prestan millones y millones de dólares a los distintos gobiernos en ese momento que quedaron, por decirlo así, gobiernos satélites o gobiernos títeres de los mismos norteamericanos y dijeron, vamos a endeudar Europa. ¿Sí? Fueron los chulqueros en ese momento después de la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos. Si se dan cuenta, por eso les pongo el ejemplo, ellos usaron la fuerza y después usaron también la influencia económica. ¿Por qué creen que hasta ahorita, hasta estos momentos, toda Europa, toda Europa prácticamente, o mejor dicho, los países que forman parte de la Unión Europea tienen influencia de los Estados Unidos de Norteamérica? es por eso, perdón, es porque Estados Unidos fue el mayor prestador de dinero, de dinero en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando hablamos obviamente de la Unión Europea, estamos hablando, estamos hablando de la mayoría de países obviamente europeos. Entre esos están las potencias que en sí ya no son potencias armamentísticas, ¿sí? Como lo era Alemania, porque Alemania también era potencia militar. Los alemanes dicen, no, después de la Segunda Guerra Mundial, ahí nuevamente me llegó un correo, espérame un momentito, ya, a ver, perdón, entonces, ¿en qué me quedé? Ah, ya, en la creación de la Unión Europea, pero la Unión Europea no se crea en la misma fecha o en los mismos años de la posguerra o de la, o de los inicios de la Guerra Fría, ¿sí? La Unión Europea, si no me equivoco, se crea a finales de los años 80 o a comienzos de los 90, ¿sí? Ahora, quienes forman parte de la Unión Europea son sobre todo Alemania, España, Francia, Finlandia, Suecia, obviamente también Holanda, Italia, Portugal, bueno, y entre otros países. Pero todos estos países forman esa estrategia no solamente por ellos tener una buena, una fuerza económica en Europa, lo hacen también como estrategia para obviamente poner un muro en contra de un enemigo que ya veían que estaba latente como era el resurgir de la Unión Soviética, pero esta vez transformado en lo que es actualmente Rusia. ¿sí? ¿Quién fue el líder ruso que hizo nuevamente de Rusia una superpotencia? Fue Vladimir Putin. Eso nadie lo puede negar. Entonces, si Vladimir Putin levantó económicamente Rusia y militarmente también levantó Rusia, entonces, obviamente, va a tener mucha influencia en el mundo. Va a tener mucha influencia en el mundo. ¿sí? Entonces, les decía o les daba todos estos ejemplos o este recuento un poquito de la historia, sobre todo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque muy aparte o mejor dicho, las potencias o los países poderosos, aparte de utilizar las armas, también usan la influencia económica. ¿sí? Entonces, bien, vamos a entrar un poquito ya en materia y el día de hoy vamos a hablar conceptos básicos de geopolítica. El día de hoy vamos a tratar un poco de lo que es, perdón, se me fue, la geopolítica. Definición, importancia, características y objetivos. ¿sí? Obviamente, aquí vemos un mapa, un mapa mundi muy bonito que se ve lo colorido de los países, pero que en la realidad tiene muchos problemas. El problema, por ejemplo, que existe hoy en día en todo el mundo es una posible recesión económica. ¿sí? Europa está siendo asfixiada por Rusia. Está siendo asfixiada por Rusia. ¿Por qué? Porque los europeos dicen, bueno, vamos a alinearnos a Estados Unidos, vamos a declararle también la guerra económica a Rusia y Putin se ríe. Putin dice, pero si ustedes dependen de mi petróleo, dependen de mi gas, ¿cómo me van a declarar la guerra? Ustedes están endeudados conmigo, me deben miles de millones de dólares, o sea que ustedes son sabidos, se van a alinear a Estados Unidos y no me van a pagar. ¿Qué hace entonces Putin? ¿O qué hace Rusia en general? ¿Sabes qué? Cortémosles el gas a tantos países. Sí, no sé si alguien me puede ayudar en qué tipo de temporada está en estos momentos la mayoría de países europeos. ¿Pueden googlear un poquito a ver en qué tipo están, qué etapa de tanto frío? Inverda, prevención. Ya, ya, ¿pueden ustedes googlear cuál es uno de los países con mayor frío, bajo, pero bajo cero de Europa, por favor? El país más frío de Europa, de Europa. Obviamente de Europa. Islandia sería. Salé, Estonia. ¿Perdón? No, no, pero que no sea Rusia. Me refiero a los países que son. Finlandia. 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 Ya, ok. Espérenme un momentito, déjenme corroborar esta información. A ver, aquí yo lo tenía. Ya, pero Finlandia creo que no, no, no depende mucho de Rusia. me refiero a los países de, 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 de Europa central, como Polonia, como Alemania. A mí me salió Estonia, profesor, a mí me salió Estonia. Ya, Estonia. Vamos a ver aquí, aquí tengo una diapositiva, aquí se hace tiempo de la, de la, de la, de la Unión Europea. Sí, Estonia sí forma parte de la Unión Europea. Dice que es Hungría, Eslovaquia, Moldavia y Alemania. Son los que más dependen del gas, dice. Ya, sí, todos esos países también obviamente en invierno son países muy fríos que son no solo, no solo bajo cero, si obviamente, obviamente, son países que, exactamente, a eso iba. Entonces, miren, les voy a comentar algo. Antes de que ocurra toda esta guerra entre, entre, esta guerra realmente no es entre Ucrania y Rusia, o Rusia y Ucrania. Esta guerra es entre Estados Unidos y Rusia. ¿Y qué pasa? Que de por medio están los países, obviamente, de la Unión Europea, los países europeos. ¿Qué pasa? Estados Unidos no se ve afectado, Rusia no está afectada, Rusia se preparaba para esta guerra, porque Rusia lo que está haciendo no es una guerra realmente armamentista, no es con armamento militar. Rusia y Estados Unidos están llevando a cabo una guerra económica. Entonces, los países, obviamente, de la Unión Europea son afectados, ¿por qué? Porque Rusia les está quitando mucho gas y mucho petróleo. Por eso, es que, no solo en los países europeos como Alemania hay crisis económica, sino que, como no tienen ellos distintos minerales o materiales, perdón, que provienen de Rusia, porque sí saben ustedes que el país, el mayor exportador de fertilizantes en el mundo es Rusia. Los fertilizantes, obviamente, son los químicos para nosotros, obviamente, fumigar las plantas, los cultivos, para que crezcan bien, sanitos, esos vegetales, esas frutas. ¿Quién cree ustedes que es el mayor exportador de fertilizantes en el mundo, el mayor creador de fertilizantes? Es Rusia. Es Rusia. No sé si ustedes tienen amigos o familiares en Estados Unidos, ¿saben qué cuesta una cubeta de huevo en Estados Unidos? A ver, chicos, el Google, a ver, a ver, ¿cuánto cuesta una cubeta de huevo en Estados Unidos? Te voy a preguntar. Una amiga dice que como ocho dólares. ¿Ocho dólares una cubeta de huevos? Ah, sí, dice una amiga. Ya, ¿dice una amiga o usted lo está verificando en alguna fuente? No, 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 porque ella viajaba a Estados Unidos y ella me dice como ocho dólares. Bien. En Estados Unidos hay estados donde una cubeta de huevos llega a valer hasta 18 o 20 dólares, si no es más. Sí, recordemos que los Estados Unidos es una conformación de estados que prácticamente son como países independientes. Sí, y no se maneja la misma economía en todos los estados de Estados Unidos. Hay estados que son más caros, hay estados que obviamente tienen una economía un poquito más barata. Sí, esa es la cuestión en Estados Unidos. Por eso es que hay personas que prefieren ir a los estados donde hay mayor cantidad de latinos. Sí, bueno, también hay latinos o personas de otro tipo de razas que no pueden ir a ciertos estados de Estados Unidos porque en Estados Unidos hay mucha, obviamente, violencia racial. Todavía lo hay. Recordemos que el Ku Klux Klan uno de los organismos por decirlo así o la secta de su promacía blanca más radical en el mundo fue creada después de la guerra civil norteamericana, creo que en el año de 1865. A veces nosotros nos hablamos solo de los nazis. Los nazis fueron creados por alrededor de 1823 después del golpe de la cervecería donde participó también Adolf Hitler y de ahí obviamente se comienza a crear la cuestión del nazismo. Sí, pero el Ku Klux Klan fue creado hace más de 100 años. Pero esa es la historia que no nos cuentan y el Ku Klux Klan todavía existe. El Ku Klux Klan todavía existe. La mayoría de militares norteamericanos son de supremacía blanca. La mayoría de congresistas republicanos pertenecen a la supremacía blanca y la mayoría de ellos tanto los que tienen influencia militar como los políticos republicanos también son parte o son accionistas de la industria armamentista norteamericana como el ex asesor o creo que era ex jefe de estado de Donald Trump John Bolton John Bolton es accionista de varias empresas armamentistas por eso es que ellos necesitan crear guerras. No importa quién muera no importa que mueran que mueran en Medio Oriente los asganos los iraquíes los 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 de los de Siria que mueran los este los de Palestina no importa hay que vender armas porque así nosotros obviamente vamos a tener más riquezas esa es la dinámica de la industria armamentista hay que hay que obviamente crear guerra ¿sí? ¿por qué? porque estas industrias armamentistas no reciben el dinero obviamente a cambio de las armas de la empresa privada ellos son una empresa privada entonces ¿de dónde reciben el dinero? obviamente del presupuesto del estado por eso es que cuando Estados Unidos va a declarar una guerra o cuando Estados Unidos necesita declarar una guerra o quiere llevar libertad entre comillas el presidente de la república de Estados Unidos necesita la aprobación del congreso de Estados Unidos ellos dan el visto bueno obviamente se da el visto bueno para un presupuesto para el tema de la guerra y el presupuesto va a las compañías obviamente privadas que tienen que ver con esto de la industria armamentista entonces es un negocio redondo bien vamos a entrar directamente ya en la materia un poco y después vamos a hablar en las siguientes clases de temas también muy interesantes y también cuando hablemos un poco de la ONU de la OTAN este de la Unión Europea también vamos a tratar ahí los países que son potencia económica y potencia militar si ustedes analizan todos los países de la Unión Europea el armamento que tiene cada país de la Unión Europea a ver si no me equivoco los países que forman parte de la Unión Europea son alrededor de 28 países o creo que ya son 29 creo que con la entrada de Ucrania iban a ser 30 ya todos esos países juntos no superan a Rusia en armamento militar por eso es que todos esos países necesitan depender de Estados Unidos ¿sí? entonces para que se den cuenta cómo es de poderosa tanto la influencia militar la fuerza como la influencia económica bien ahora vamos por aquí y aquí estamos ¿sí? bien alguna pregunta algún comentario si quieren opinar pueden hacerlo si quieren decir profe mire yo la otra vez leí un poquito de esta situación Cuba está bloqueada por esto o tal vez a Jacobo Arbenz en Guatemala a comienzos de los 50 lo derrocaron por esto la CIA etcétera 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 ¿ustedes saben quién fue? dígame lo que no lo que no me quedó claro fue cuando usted dijo de Estados Unidos que le hizo los préstamos a los países europeos ¿de dónde sacó Estados Unidos? si había pasado la segunda guerra mundial supone que también estaban involucrados ¿y de dónde tenían dinero para hacer esos préstamos a los países europeos? ¿pero quién dice que Estados Unidos fue afectado por la guerra? recuerda que a ver estamos hablando aquí de geopolítica geográficamente ¿dónde está ubicado Estados Unidos? y ¿dónde están obviamente los países europeos? ¿dónde fue la guerra? en Europa ¿dónde está Estados Unidos? pasando el Pacífico o sea dependiendo de donde usted lo ve no lo afectó entonces en nada obviamente lo de la guerra ¿cuántos soldados norteamericanos murieron en la segunda guerra mundial? no llegaron ni al millón de soldados ¿cuántos soviéticos murieron? más de 26 millones de soviéticos incluidos soldados y también civiles si se da cuenta de la gran diferencia ¿por qué cree que Estados Unidos podía proveer de armamento a algunos países obviamente que estaban en contra o que estaban luchando contra la Alemania nazi es porque no llegaban los misiles este alemanes a Estados Unidos por eso esto se llama geopolítica por eso es que por eso es que en la primera guerra mundial y en la segunda guerra mundial el gran beneficiado siempre fue Estados Unidos porque porque geográficamente está alejado de la zona de conflicto ¿y sabes quiénes son los primeros que envían los Estados Unidos a tropas? a los latinos a los negros a los de pero no a los blancos a los blancos no, no hay que tocarlos ojos verdes o azules no porque son la esencia norteamericana ¿a quién cree que envían a Irak a Afganistán? ¿usted cree que envían a los soldados realmente rubios norteamericanos? no ellos si van allá se quedan en la base de monitoreo pero los que están en el campo de guerra son los latinos que van con la promesa de que obviamente o sea si se alistan en las filas militares van a tener la nacionalidad y es verdad si la tienen nadie dice que no pero ellos los de descendencia este latinoamericana los 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 negros o cualquier tipo cualquier tipo de persona que sea obviamente legalmente norteamericano esos son las primeras personas o soldados que van a enviar al frente de lucha si entonces respondiendo su respuesta respondiendo perdón su pregunta disculpe respondiendo respondiendo su pregunta estadounidense geográficamente está en una zona donde no pueda ser afectado no lo digo yo lo puede bueno vamos a enviar un deber sobre esto vamos vamos a enviar una pequeña investigación de la primera la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial los países obviamente que se aliaron o se alinearon entre ellos para hacer contra otros países pero estados unidos siempre ha sido una potencia económica sabe usted quien maneja la reserva federal norteamericana que si escuchamos reserva federal norteamericana prácticamente es el banco central de estados unidos cuál es la diferencia que ese banco central o la reserva federal norteamericana no es de estados unidos es prácticamente un banco privado de influencia obviamente de los rock chai la familia una de las familias más poderosas banqueras que empezó a mediados del siglo 17 en inglaterra cómo empezaron los roichal a prestar dinero porque en ese entonces los cristianos no podían prestar dinero pero los judíos sí ellos comenzaron a ser chulqueros a ser chulqueros a juntarse obviamente con personas políticas de influencia a juntarse con gente de la nobleza porque recordemos que obviamente hay una morganarquía perdón en inglaterra entonces comenzaron comenzaron a tener influencia política comenzaron a tener influencia económica y ellos crean su banco en inglaterra en inglaterra perdón los roichal entonces llegó un momento que en el siglo 17 el imperio este inglés obviamente mediante el 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 uso de los mares era potencia en navíos sí porque los ingleses siempre han sido potencia en lo que tiene que ver fuerza naval a veces la corona ya no tenía dinero y esta familia rochal que creo que se llama moisés rochal que se hizo cambiar el apellido si esta familia llegó a tener tanto dinero que inclusive le prestaba dinero a la monarquía o a la corona inglesa después ellos ya tuvieron bastante fuerza económica en inglaterra comenzaron a crear un banco en francia otro banco en italia otro banco en austria y los hijos de este señor fundador del banco de los rochal cada uno de sus hijos fue enviado a los distintos países donde estaban los bancos de los rochal entonces ellos comenzaron a tener el monopolio banquero en ese momento en 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 los años de mil en el siglo 17 en el siglo 18 yo le comento algo y esto es lo que no nos cuenta la historia quienes financiaron en primera instancia a los alemanes de 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 me refiero a los alemanes de la alemania nazi del partido nacional socialista este alemán fueron los rochal ellos crearon ese monstruo llamado hitler que después que hicieron los alemanes después les embargaron les quitaron sus bancos y los llevaron a campos de concentración y murieron también familia recontra que adinerada recontra que millonaria en ese momento alemana familia de la dinastía rochal por eso es que los judíos sionistas no le perdonan eso a los nazis por haberlos por haberse metido con ellos a ellos no les importaba a los judíos que no tenían dinero nosotros hablamos del holocausto judío como puede haber un holocausto judío de alrededor de 6 millones de judíos si cuando los nazis suben al poder fue en el año de 1933 ya los judíos sabían de que habían nazis que obviamente eran antisemitas muchos judíos comenzaron a salir de Alemania y yo le recuerdo algo que el tratado de Nuremberg que se llamaba realmente o se llamó también el tratado de la solución final se firmó en el año de 1942 ya tres años después de la segunda guerra mundial perdón tres años después del inicio de la segunda guerra mundial la solución final si era la cuestión de la eliminación de judíos en masa por eso es que si usted revisa un poco hay judíos judíos descendientes de las víctimas de los nazis que dicen de que no fueron seis millones de personas asesinadas que no llegaron ni al millón de judíos sino que eso es propaganda ¿sí? ¿y por qué dicen esto a estas personas? porque ellos siempre han estado en contra de la formación del Estado Independiente de Israel el Estado Independiente de Israel se funda en mayo de 1948 cuando invadieron las tierras obviamente de los palestinos ahí sí vivían sí vivían como hermanos palestinos y judíos pero los judíos obviamente los que no tenían riquezas hay dos tipos de judíos los normales como decimos los pobres y los judíos sionistas los sionistas son aquellos que utilizan la religión como propaganda política y el sionismo es el movimiento judío internacional que busca la creación del Estado o que buscaba la creación del Estado Independiente de Israel esta familia de los Rockchai no tenía poder solo en Alemania o en Europa hasta la Segunda Guerra Mundial ellos también tienen poder y tuvieron poder y tienen poder en Estados Unidos yo le recuerdo algo a usted David cuando casi termina la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos ya avizoraba una amenaza permanente para ellos ¿cuál era la amenaza? la Unión Soviética liderada por Joseph Stalin recuerde que cuando los se reúne en Yalta Winston Churchill Franklin Delano Roosevelt y Joseph Stalin esa reunión fue para repartirse al mundo ¿sí? ¿por qué le cuento esto? porque casi al terminar la guerra hubo una operación de los norteamericanos llamado la operación Piper Klee ¿en qué consistía esta operación? en secuestrar alrededor de 500 científicos ingenieros militares agentes de las SS el servicio secreto de la Alemania nazi los secuestraron y los llevaron a Estados Unidos y fueron estos nazis los que ayudaron a crear la NASA la CIA y distintos organismos norteamericanos que hoy en día la gente no sabe esto pero realmente fueron fundados gracias a la ingeniería nazi ¿por qué? porque en la segunda guerra mundial recordemos que si Alemania era potencia militar si Alemania era potencia en la cuestión de industrias si Alemania era potencia también en cuestión de salud y ciencia es porque los alemanes tenían una masa gris o un cerebro recontra que desarrollado entonces ¿qué dijeron los norteamericanos? Llevémonos a esos científicos nazis a nuestro país antes que se los lleven los soviéticos ¿sí? respondiendo nuevamente su pregunta ¿por qué los norteamericanos tienen tanto dinero y por qué siempre han tenido tanto dinero? como le comenté hace un momento en la primera guerra mundial ya Francia e Inglaterra estaban endeudados con miles de millones de dólares con Estados Unidos por eso Estados Unidos se mete en la primera guerra mundial no se mete realmente por ayudar a los países se mete es porque si Austria o los alemanes invadían Francia invadían Inglaterra en la primera guerra mundial entonces ¿cómo le iban a pagar a ellos la deuda a Estados Unidos? entonces Estados Unidos dice tengo que salvar a mis deudores para que me paguen sí eso es todo así es así es pero en estos momentos que usted me se pregunta vamos a enviar ese deber dedicado a la primera y segunda guerra mundial para entender un poquito de los aspectos económicos esto son temas muy amplios y muy profundos que obviamente en una clase no se pueden tratar así por así bien tenemos geopolítica definición importancia y características y objetivos voy a dar un poquito la clase de recorrido para obviamente no hacernos muy tarde sí entonces tenemos la geopolítica es la disciplina que estudia los efectos de la geografía humana y la física sobre la política así como las relaciones internacionales cuando hablamos de relaciones internacionales también hablamos de diplomacia ¿qué es la diplomacia? las buenas relaciones entre naciones entre estados y también por eso hay estos distintos organismos como la ONU o la misma sede de la Unión Europea o también el Pacto de Shanghái ¿cuál es la organización de Shanghái o el Pacto de Shanghái? es una organización liderada por Rusia por China y hay otros países asiáticos también que forman parte del Pacto de Shanghái o de la organización de Shanghái que es una organización económica y militar muy poderosa pero obviamente los medios occidentales solo hacen ver a la OTAN como organización poderosa si la OTAN tuviese tanto poder como dice tener hace rato hubiese atacado a Rusia no lo hacen porque saben que Europa va a ser devastada por Rusia esa es la realidad ¿sí? y aquí no se trata de estar con uno y con otro se trata de que la guerra es un monstruo enorme y obviamente una guerra este una guerra nuclear sería lo peor que le puede pasar a la humanidad las personas cuando a veces no analizamos un poquito decimos no nosotros estamos en Ecuador no nos va a afectar económicamente nos afecta económicamente nos afecta ¿sí? y en una futura guerra que ojalá no se dé Estados Unidos no va a salir libre por la cuestión geográfica ¿sí? hoy hay misiles de largo alcance intercontinentales chicos ¿sí? o sea si nosotros investigamos un poquito de cómo es hoy en día el armamento militar y nuclear es algo que realmente hay que pensar y ojalá y ojalá no haya ningún loco en ningún gobierno ni en el gobierno ruso ni en el gobierno norteamericano cuando ustedes han visto al presidente de un país superpotencia o que tiene armamento nuclear como el presidente en este caso Joe Biden y como el presidente Vladimir Putin ustedes si ven que siempre al lado del mandatario hay una persona que por lo general es un militar y en ese y esa persona lleva un portafolio ¿sí? no sé si ustedes se han dado cuenta ese es el maletín nuclear la única persona en Estados Unidos que puede activar el maletín nuclear es el presidente de la república si tal vez el presidente de la república es asesinado y hay una amenaza nuclear el que el que bueno el que tengo entendido yo lo que leí hace algún tiempo es que la persona encargada después del presidente de la república no es el vicepresidente sino creo que es su ministro de defensa ¿sí? porque por ahí va más o menos en ese grado va más o menos digamos de mando quien tiene la batuta para obviamente activar el maletín nuclear esos presidentes como Vladimir Putin y como John Biden ellos no se pueden mover a ningún lado a ningún lado Biden puede ir a Europa Biden puede ir a venir aquí a Latinoamérica o Putin puede ir a China puede ir donde sea Putin pero el presidente de Rusia y el presidente de Estados Unidos no puede ir a ningún lugar sin el maletín nuclear con ese maletín nuclear ellos aplastan un botoncito y obviamente dan la orden a las fuerzas armadas de ataques nucleares por eso les digo ojalá ojalá nunca haya algún loco realmente que active ese maletín nuclear en Estados Unidos o en Rusia lo vemos así como película ¿no? perdón sí quería preguntarle algo no sé si usted ha escuchado el presidente de Rusia con el presidente de Venezuela tienen buenas relaciones y vi hace algún tiempo que llevaban armamento a Venezuela entonces supongo que eso serían como estrategias si en algún momento quieren atacar para tener países aliados en contra de Estados Unidos por el hecho de estar más cerca mire le voy a comentar algo y esta es parte de la historia después de la revolución cubana la revolución cubana fue exitosa en el año el primero de enero de 1959 liderada por Fidel Castro Ernesto Che Guevara y Raúl Castro la gente que no ha leído sobre la revolución cubana piensa que el Che fue la gran figura y no es así el Che se hizo una figura obviamente revolucionaria contestataria que hoy en día mucha gente que ni siquiera ha leído al Che no ha leído nunca el Che utiliza una camisa del Che pero estamos en un sistema capitalista donde eso ya es parte obviamente del mercado pero quien realmente fue el cerebro de la revolución cubana fue Fidel Castro Ruz en la Sierra Maestra y en las calles fue el líder estudiantil llamado Frank Pais y otro líder estudiantil que era el presidente de la Federación Universitaria de Cuba en ese entonces llamado José Antonio Echeverría los dos fueron acribillados a balazos Frank Pais y José Antonio Echeverría quedó solo un cerebro de la revolución cubana el máximo cerebro y prácticamente el artífice Fidel Castro el sistema nos echó obviamente odiar a Fidel Castro pero si nosotros leemos a Fidel Castro y analizamos a Fidel Castro yo recuerdo que cuando yo era niño Ecoavisa pasaba los discursos de Fidel Castro ¿saben cuánto duraba más o menos un discurso de Fidel Castro? siete horas siete horas imagínense un hombre hablando siete horas de la situación mundial a Fidel Castro después de la revolución cubana no lo pudieron matar teniendo cientos de intentos de asesinato y murió por muerte este muerte natural ya envejecido ¿sí? entonces el sistema nos lleva odiar a Che nos lleva odiar a Fidel pero nosotros debemos entender de que esa guerrilla en ese momento estaba en una guerra contra el Estado liderada por un dictador que se llamaba Fulgencio Batista obviamente aliado de los norteamericanos y aliado también de la cosa nuestra ustedes han visto la película del parrino han visto la segunda película del parrino donde Michael Corleone va a Cuba y tienen casinos y están con Moigril y están con el hermano en La Habana y cuando ellos huyen porque obviamente sale obviamente en la película los revolucionarios de Fidel Castro eso es realidad en Cuba en los años 50 estaba la mafia y la mafia la cosa nostra la mafia siciliana siempre ha tenido poder en Estados Unidos ¿sí? Estados Unidos es el primer país consumidor de cocaína en el mundo ¿y quién cree que allá manda? es la cosa nostra ¿sí? en Estados Unidos ustedes creen que no hay masacres como las hay aquí creen que no hay asesinatos como hay aquí hay muchos ¿dónde hay narcotráfico? ¿dónde hay narcotráfico? la sociedad se daña ¿sí? les voy a poner otro ejemplo antes de contestarle su pregunta a veces decimos aquí la base de manta era la solución y la sacaron le comento algo en Colombia si no me equivoco hay 7 o 8 bases norteamericanas y Colombia sigue siendo el primer país exportador de cocaína en el mundo inclusive yo vi un reportaje de algunos periodistas la semana pasada en un medio este en un medio europeo y ellos indican y obviamente se asustan porque dicen que ni en la época de Pablo Escobar Colombia había aumentado el porcentaje en un 40% de producción de cocaína ¿sí? entonces debemos tener en cuenta algunos factores porque nosotros como futuros comunicadores como futuros periodistas como futuros investigadores futuros analistas debemos analizar todo el contexto contestando su pregunta mire a mí no me gusta hablar mucho de Nicolás Maduro ni mucho de ningún mandatario porque yo creo mucho en la soberanía pero hubo una campaña especial en contra de Maduro lo acusaban de burro de tonto de esto de dictador de todo usted ahora escucha los medios hablar de Venezuela y de Maduro alguien ha escuchado últimamente hablar de Venezuela y de Maduro ya no se lo escucha ¿saben por qué? porque ya Maduro le está vendiendo petróleo a Estados Unidos entonces ¿qué quería Estados Unidos? ¿quería la democracia para Venezuela o quería el petróleo de Venezuela? recordemos que las mayores reservas de petróleo en el mundo están en Venezuela y les comenté hace un momento que Estados Unidos a ellos no les importa si tratan con un dictador o un demócrata Estados Unidos lo que cuida son sus corporaciones y sus negocios ¿sí? veamos aquí por ejemplo en Nicaragua Nicaragua pasó por una dinastía de dictadores la familia Somoza de Anastasio Somoza cuando después llegan a finales de los años 70 el Frente Sandinista de Liberación Nacional en la cual forma parte Daniel Ortega y ellos hacen la revolución en Nicaragua y obviamente votan a los dictadores del poder ¿sí? nadie está diciendo aquí que los revolucionarios o la gente de izquierda sea gente obviamente noble no, no, no estamos diciendo eso pero hay que analizar las noticias desde el contexto o sea todo esto desde el contexto ahora ya Maduro no es un enemigo para Estados Unidos ya nadie hace nada contra a favor de Venezuela ya no hacen los conciertos la Shakira este Juanes ahí en el Cauca creo que es el estado del Cauca la ciudad del Cauca ya no hacen los conciertos internacionales ¿por qué? porque ya Venezuela con el gobierno de Maduro le están vendiendo petróleo a los norteamericanos entonces ya para los norteamericanos Guaidó ya no es el presidente ahora el presidente de Venezuela y ellos lo dicen es Nicolás Maduro por eso les digo chicos y este es otro ejemplo clarísimo palpable de que todo es económico de que la guerra simplemente es mediática hay que tirar de dictador a Maduro lo tumban a Maduro van a poner a otra persona pero ¿qué quieren los norteamericanos? es el petróleo no pudieron tumbarlo a Maduro ¿sí? entonces hay que llegar a un acuerdo con Maduro profesor yo quería decir bueno quería ahora déjenme responder rapidito ahora sí no es de ahora ya lleva mucho tiempo desde que los rusos están en en Venezuela ¿y sabe usted por qué Estados Unidos no se mete en Venezuela? ¿es por qué? porque ningún país de la organización de la organización de la organización perdón del tratado del Atlántico Norte más conocido como la OTAN puede meterse directamente en una guerra en América Latina por eso es que al principio hace unos años cuando estaba el presidente Santos estaban utilizando a Colombia como parte digamos vedor de la OTAN porque sólo así ellos podían ingresar a Colombia para atacar a Venezuela ¿pero qué le dijo Putin? puede que Maduro sea un burro lo que sea pero te metes con Venezuela entramos en guerra tú y yo eso es todo le voy a contar algo en el año de 1962 en la crisis del misil en la crisis de octubre los misiles cuando estaba ya obviamente del líder máximo de Cuba Fidel Castro y estaba el premier o el secretario general o el representante de la Unión Soviética Nikita Khrushchev y en Estados Unidos estaba John F. Kennedy de presidente de la república la Unión Soviética llevó misiles a Cuba con eso obviamente presionó la Unión Soviética porque estaba a millas obviamente del país norteamericano ¿qué le dijo John F. Kennedy llegaron a un acuerdo? saca los misiles de allí y no voy a tocar Cuba para nada sacaron los misiles Fidel Castro obviamente se enojó con Nikita Khrushchev sí pero a Kennedy le tocó ya no meterse con Cuba y de allí como ya no pudieron utilizar la fuerza o sea el armamento en contra de Cuba porque Cuba es un país que también tiene moral ustedes no crean que Cuba no ha sido atacada por los Estados Unidos ha sido atacada y saben que en eso yo sí me le saco el sombrero a Fidel Castro porque cuando Cuba fue atacada varias veces por los norteamericanos ok entonces los líderes cubanos en ese entonces estaban al frente bien alguien al sol a manito o querían decirme solo eso yo profesor quería quería preguntar usted dijo que Estados Unidos y Rusia tienen armas nucleares pero también vi que Corea del Norte también tiene armas nucleares déjame ver si alguien está en la sala por aquí déjame ver si encuentro una diapositiva yo tenía una diapositiva sobre el armamento nuclear pero bueno esa la hice el semestre pasado a ver déjame ver si está por aquí no no lo encuentro no lo encuentro pero sí sí o sea hay varios países hay a ver hay Estados Unidos Estados Unidos tiene armamento nuclear no sé cuántas armas pero Estados Unidos tiene armamento nuclear Rusia creo que tiene más armas que Estados Unidos sí está también China está Francia está también Inglaterra hasta Israel tiene armamento nuclear también tiene armamento nuclear este India también tiene armamento nuclear Pakistán también tiene armamento nuclear sí como usted lo dijo Corea del Norte Irán todavía no tiene armamento nuclear porque obviamente Israel cuando detecta de que Irán está obviamente en estos programas nucleares Israel manda matar a todos los científicos la Mossad es uno de los organismos de inteligencia más poderosos israelíes por eso yo les digo los israelites no es que son personas pobrecitas ellos están preparados para la guerra sí los israelíes siempre han sido ciudadanos de guerra sí entonces es importante pero bueno ya vamos a enviar un deber vamos a enviar un deber un poquito sobre la cuestión de la primera segunda guerra mundial y también una investigación de los países que tienen obviamente armamento nuclear y vamos a terminar con las diapositivas y muchas gracias Dominique por hacer mi acuerdo vamos a terminar ahorita sí con las diapositivas para no quedarnos con las diapositivas y terminar esto porque vamos a entrar cada vez vamos a entrar en clases más interesantes sí pero sobre todo analizando el poder militar y económico que tienen estas potencias en todo esto que se denomina geopolítica que como lo dijo acertadamente creo que Johanna es la cuestión de la unión geográfica con la cuestión política la política internacional que tiene que ver la diplomacia lo que tiene que ver con las relaciones internacionales si no existiera la diplomacia en el mundo hace rato se hubiesen dado otras guerras bien seguimos la geopolítica es la disciplina bien vamos a dar rápido la geopolítica es la disciplina que estudia los efectos de la geografía humana y la física sobre la política así como sobre las relaciones internacionales las relaciones internacionales son un campo de estudio de carácter social económico jurídico y político basado en el conocimiento y el análisis de la convivencia entre los distintos países y sus acciones en un marco global la manera en la que los diferentes protagonistas internacionales conviven y desarrollan sus actividades a nivel mundial y cada vez en un entorno más globalizado es el objeto de estudio de las relaciones internacionales diplomacia conjunto de personas e instituciones que se ocupan de un estado en un estado perdón de los intereses y las relaciones con los demás estados o demás países aquí vemos una imagen vemos a John Biden vemos con el presidente chino Xi Jinping estas dos naciones o estos dos países son enemigos no son enemigos netamente como con Rusia en el sentido militar como le dije hace un momento nosotros nos imponemos o las fuerzas de las armas o también por la influencia económica China es un país que tiene más poder económico que Rusia a nivel mundial si hasta aquí en nuestro país están los chinos y no están desde el gobierno de Correa China comenzó a tener influencia aquí desde que se dio el gobierno de Lucio Gutiérrez desde que Lucio Gutiérrez llegó a la presidencia de la república si no me equivoco en el año 2003 y obviamente el golpe de estado se dio en el año 2005 y sube de presidente el vicepresidente es entonces Alfredo Palacios bien seguimos tenemos el diplomático es un funcionario responsable de la representación oficial de una nación acreditado generalmente ante otro estado emisario persona enviado a llevar un mensaje o examinar algún asunto había puesto esta imagen de Pascual del Ciopo por el mundial de Qatar pero ya no pude quitarla todavía estoy apenado por nuestra selección pero bien tenemos máximos representantes diplomáticos tenemos el embajador es una figura que representa a un país ante otro o una organización internacional sus funciones son negociar y representar a su país y fomentar las relaciones internacionales el embajador en sí es el representante por decirlo así político de nuestro país obviamente que por encima del embajador y del cónsul está obviamente el jefe de ellos que es el canciller de la república ¿no? tenemos el cónsul que es el diplomático que se encarga de representar y proteger los intereses económicos administrativos y legales de los ciudadanos en un país en una ciudad del extranjero o de un país en su conjunto pues ¿no? por eso es que hablamos o cuando vemos algún inconveniente de obviamente migrantes ecuatorianos que están en España y vemos las noticias que se acercan al consulado etcétera etcétera es porque el consulado tiene una función más administrativa y el embajador tiene una función en sí más diplomática pero tiene un poquito más de influencia política bien tenemos diferencias entre embajada y consulado en un país solo puede haber una embajada pero puede haber más de un consulado es más esto es lo más común en todos los países del mundo el consulado está dirigido por un diplomático llamado consul que a diferencia del embajador no desempeña la función de máxima representación el consulado es una institución de menor nivel que la embajada por lo tanto desde el punto de vista jerárquico el consulado depende de la embajada que el país tenga en ese estado y sus funciones son más reducidas las funciones de la embajada son las siguientes representar al país de origen ante un estado comentar las relaciones amistosas establecer relaciones económicas comerciales y políticas entre ambos países llegar a acuerdos con el gobierno del estado donde se encuentra la embajada y también proteger los intereses del país de origen cuando hablamos de intereses del país de origen obviamente no nos no nos referimos tanto a la parte diplomática en sí sino a la parte económica les voy a poner un ejemplo ustedes han visto cuando por ejemplo va un presidente de la república de un país y la delegación de ese presidente muy aparte de sus diplomáticos o de sus asesores políticos son los empresarios ¿por qué? porque el presidente va con los empresarios los empresarios obviamente que tienen mayor poder económico de un país para obtener relaciones económicas con empresarios de otros países ¿sí? entonces por eso es que hablamos de los intereses de un país pero por lo general obviamente son estamos hablando de empresarios que sector privado pues no bien y tenemos las funciones del consulado que son las siguientes prestar atención y asistencia a los ciudadanos del país de origen proteger físicamente a los ciudadanos del país de origen tramitar documentos legales como el pasaporte o el visado y también tenemos ofrecer ayuda con aspectos jurídicos o legales a los ciudadanos del país de origen ¿sí? como les dije hace un momento el consulado tiene en sí el rol más de administrativo funciones más administrativas que si se te pierden tus documentos por ejemplo estás viviendo en España se te pierden tus documentos tú tienes que ir al consulado obviamente ecuatoriano ¿sí? para que te ayuden a resolver obviamente algún tipo de inconveniente que tengas a no ser que tengas también ya nacionalidad europea y también te pueda ayudar el país que te nacionalizaste bien tenemos el origen de la geopolítica la geopolítica es una disciplina en la que se discute su nacimiento porque no hay realmente un origen exacto de la geopolítica porque recordemos que la geopolítica tampoco es algo nuevo sino es un término o una palabra que hoy en día está en boga ya hace varios años pero la geopolítica siempre ha existido como tal siempre ha existido porque siempre han habido guerras tal vez no guerras mundiales pero guerras entre monarquías guerras entre países potencias que no han llegado al extremo de convertirse en guerras mundiales pero han sido guerras que han afectado a otros países con las cuales han tenido ellos obviamente alianzas económicas por ejemplo una guerra entre Alemania e Inglaterra que no se puede expandir como una guerra mundial pero son dos potencias siempre han sido potencias ¿no? desde siglos pasados solo que obviamente ahora hay mayor tecnología pero esta guerra entre estos dos países obviamente va a llevar a hambruna va a llevar a escasez va a llevar obviamente a recesión económica y también va a afectar a otros países porque hay que tener en cuenta algo cuando un país que es potencia entra en guerra o en una guerra mundial los países como nosotros que le vendemos ciertas cositas también entramos en crisis económica porque ese país como está en guerra no nos puede pagar todo lo que nos debe por los productos que nosotros le enviamos entonces si se dan cuenta como la economía obviamente es una cadena bien mientras que bueno me quedé por aquí a ver la geopolítica es una disciplina en la que se discute su nacimiento en este sentido unos dicen que nace en 1899 de la mano de un geógrafo sueco que es Rudolf Heijen creo que se pronuncia el apellido de un geógrafo sueco aquí está el nombre este es el geógrafo sueco mientras que por otro lado otros dicen que nace en 1905 de la mano de politólogos de origen alemán sin embargo aún sin tener constancia de si existe un consenso válido sobre el nacimiento de esta disciplina si es cierto que no es hasta 1930 cuando el concepto comienza a ganar relevancia o importancia de hecho fue durante el nazismo cuando el alemán Kauz Kauz pero que se pronuncia implantó nuevas formas de ver y estudiar la geopolítica modernizando dicha disciplina la geopolítica fue utilizada para la elaboración de la estrategia adoptada por los nazis durante la segunda guerra mundial cuando hablamos de estrategia obviamente estamos hablando de ver un mapita y decir qué puntos nosotros tenemos que conquistar o llegar para tomar para ir teniendo más expansionismo pero por qué los alemanes utilizaron la diplomacia como arma porque así te ganabas obviamente a los políticos de un país o así también te ganabas a las grandes corporaciones muchas empresas norteamericanas eran socios obviamente de la Alemania nazi entre esos Coca-Cola Coca-Cola tenía sus grandes empresas también en Alemania nazi pero fue un decreto del entonces presidente Franklin Delano Roosevelt de la prohibición de las grandes corporaciones norteamericanas en tener obviamente acuerdos económicos con la Alemania nazi sale Coca-Cola es un ejemplo nomás de muchas organizaciones entre esas organizaciones está Standard Oil Standard Oil que obviamente fue fundada en 1870 por los Rockefeller ellos tenían ellos abastecían de combustible a los nazis así mismo General Motors y otras empresas pues no entonces Franklin Delano Roosevelt firma el tratado o mejor dicho firma el decreto de la prohibición de acuerdos económicos entre las grandes corporaciones con la Alemania nazi y por ejemplo sale Coca-Cola pero Coca-Cola dijo ¿cómo vamos a dejar nosotros la Alemania nazi si son potencia y si gana la guerra ¿qué hacemos? nos quedamos fuera del mercado alemán entonces Coca-Cola sale de Alemania como Coca-Cola y creó una estrategia llamada Fanta la Fanta que es un producto de Coca-Cola fue creada en la Alemania nazi entonces la Coca-Cola le vendía Coca-Cola a los soldados norteamericanos y le vendía la Fanta a los soldados nazis ¿sí? es estrategia no perdió Coca-Cola siguió en el mercado norteamericano y siguió en el mercado alemán pero con una estrategia nueva que se llamó Fanta ¿sí? entonces tenemos esta asociación provocó ahí esto me tapa esta asociación provocó esta asociación provocó que se vinculase con Adolf Hitler por lo que dejó de utilizarse o sea estamos hablando un poquito de las relaciones en ese entonces y tenemos sin embargo ya en la década de 1970 perdón la geopolítica reaparece y se vuelve a presentar en el espectro político de esta forma con una geopolítica crítica que se ve impulsada por dos escuelas principales la escuela francesa impulsada por creo que se pronuncia Bess Lacoste y la escuela inglesa impulsada por Peter Taylor dos escuelas que han vuelto a despertar el interés por esta disciplina en el planeta como les decía hace un momento la geopolítica o el término no de geopolítica sino de diplomacia también fue un poco mal visto después de la segunda guerra mundial porque los que usaron la diplomacia perdón como un instrumento político internacional fueron los nazis vuelvo y repito los nazis no eran personas salvajes que mataban judíos como nos hace creer la historia los nazis tuvieron una ingeniería chicos que si ustedes investigaran si a ustedes les gusta este tema de los nazis si ustedes investigan la ingeniería nazi y como ellos construían armas de destrucción masiva claro que no hay que apludir no hay que apludir pero el mundo se desarrolla después de las guerras lo que hace que el mundo se desarrolle en tecnología son las guerras no es la ciencia como tal porque recordemos que si hay ciencia obviamente para la salud también hay la ciencia de la guerra o la ingeniería también bien chicos tenemos características de la geopolítica entre las características se definen la geopolítica que definen perdón a la geopolítica se destacan las siguientes combina el estudio de la geografía y la política entre otras disciplinas es una ciencia complementaria a la historia ayuda a comprender los hechos pasados a nivel político y social se vincula con las relaciones internacionales y sus principales autores son Lacoste y Taylor sí bien chicos el objetivo que persigue la geopolítica la geopolítica es una disciplina que al ser de estudio presenta diversos objetivos el principal es orientar el conocimiento integral de un país así como guiar la situación política tanto nacional como internacional también la geopolítica trata de crear conciencia nacional histórica tratando de predecir situaciones futuras que puedan afectar al país por otro lado la geopolítica trata de alternarse con la historia siendo su fin el de poder entender cómo hemos llegado hasta aquí así como analizar el porqué de determinados sucesos históricos y bien chicos nos quedamos hasta aquí no se me vayan a desconectar que voy en estos momentos a y aquí voy a a a de una vez espéreme un momentito anotar el deber vamos a hacer una pequeña investigación de los dos sucesos históricos que han sido muy relevantes en la historia mundial que es la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial ya aquí para no para no olvidarme y después de clases yo les voy a poner en el módulo y les voy a avisar al grupo de whatsapp las indicaciones o sea les voy a avisar que ya está el deber pero en el módulo les voy a poner las indicaciones para el deber sí pero aquí pongo para no olvidarme porque es un tema muy interesante para tratarlo también en las otras clases sí entonces chicos no se me vayan a desconectar que ya voy a ir al SIU hasta mientras hasta que encuentre el curso de ustedes que me parece un curso muy espectacular son chicos muy participativos y eso es muy agradable y les agradezco y sigan así tienen alguna pregunta algún a ver no necesariamente tienen que hacer preguntas si quieren dar una opinión si a ustedes les ha gustado también un poquito saber un poquito de historia y tal vez no han leído libros pero tal vez han visto digamos el salvando al soldado Ryan y obviamente esas temáticas de la segunda guerra mundial y quieren opinar algo pueden hacerlo no hay ningún problema sí sí yo recuerdo cuando era niño salió una 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 serie muy conocida a nivel internacional a nivel internacional perdón que se llamaba misión del deber cuando yo era niño yo hasta lloraba porque decía ¿por qué estos chinos malos matan a los norteamericanos? cuando crecí y leí por primera vez la guerra de Vietnam cuando yo tuve 15 años de edad me di cuenta que la realidad no era como la contaban las series norteamericanas profesor es que por lo general en las películas norteamericanas en las series de ellos ellos son la octava maravillosa ellos lo pueden todo ellos ganan todo ellos son los mejores nunca lo hacen de otra manera exacto exacto por ese motivo chicos a manera de deber porque estamos hablando de una materia miren tal vez no me considero el mejor profesor pero esta materia esta materia es muy interesante entonces la mayoría de deberes que yo voy a enviar van a ser prácticamente investigaciones el primer deber que les voy a enviar es prácticamente sobre la primera y segunda guerra mundial prácticamente cuál va a ser el deber en nosotros investigar qué lado qué países se pusieron digamos de un bando y qué países del otro por decirlo así qué países se alinearon en la primera guerra mundial y qué países obviamente lucharon o se alinearon o mejor dicho los países que se alinearon Alemania y al imperio astrohúngaro y los países obviamente que se alinearon para hacerle la contra a esos imperios así mismo en la segunda guerra mundial sí y entonces vamos a entender un poquito también un poco perdón vamos a entender un poquito sobre el plan Marshall si no me equivoco George Marshall fue secretario de estado del presidente Harry Pruma sí pero él era un político con mucha influencia y por él fue que se le llamó o se denominó plan Marshall para la reactivación económica de Europa este es el curso de ok chicos vamos aquí con el listado sí a ver vamos con Kenia Acebo presente ok Kenia a Aniel Alcibar presente ok ok Daniel ¿de dónde está conectada? es que en una piscina ah ya 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 ok sí porque como que vi que prendió la cámara y pensé que estaba en un patio sí no lo que pasa es que aquí aquí trabajo yo pero trato igual de escucharle y si he estado pendiente y todo ok Anel Arianna presente Buenas tardes dije Anel Arianna a ver vamos Carla Auquilla ah ya 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 la vi Carla se me adelantó Carlita ya ok no hay problema no hay problema es que se ponen bien motivados con estas clases Angie Ávila Mister ella fue la que yo le dije que intentaba ingresar pero como se le estaba yendo al internet ok Anabel Banchón presente ok María de los Ángeles Caicedo presente ok Dominic Carrera presente profesor ok Jefferson Jefferson Castro Samuel Claros Jesua Cortés está en el coro mister está aquí de la Universidad de Guayaquil está en el coro de la Universidad de Guayaquil ok 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 muchas gracias por avisarme Giancarlos Cuero presente ok Noely Dicao presente ok Celia Duchi presente Allá Celia Duchi Juan Carlos Espinosa presente Máster ok Patricia Espinosa presente ok Roberto Evangelista Alan Falconi presente profe ok Karen Holguín presente buenas tardes ok buenas tardes Elian Lohor presente profe ok vamos con Yo Yoana Lucas presente profesor ok Denise Magallanes presente ok José Maldonado Anthony Márquez Holger Mertranda Génesis Moncada presente se puede callar Helen Montserrat Coloma presente ok Yulixa presente licenciado este licenciado dígame la clase pasada el primer día de clases no me puso asistencia yo por más que le hablé la vez no sé si había problemas de audio pero no me puso asistencia pero usted se conectó claro estaba habló de muchas cosas ya 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 vamos a ver su asistencia ya déjeme terminar con la lista ya Erika Murillo presente Mister ok Damaris Rosado Rosado presente ok Luis Sánchez Río Suárez presente ya Ángel Tacuy Jeremy Torres presente profe allá Jeremy Julieta Vega presente ok Ariana Vera presente profe ok Marcelo Vergara presente profesor ok Laura Villa presente profesor ok Darío Zambrano presente buenas tardes ok buenas tardes y Diego Zambrano ok chicos entonces estén atentos en estos momentos voy a responder unos correos y más o menos en una hora les estoy avisando ya cuando suba este el deber al mundo no se preocupen que igual se los voy a dejar habilitado en un tiempo considerable sí pero este deber va a consistir en la primera y segunda guerra mundial para entender nosotros las alianzas que hicieron en ese entonces las potencias o los países sí porque ya vamos a entrar de lleno a hablar de la materia de geopolítica ya no definiciones sino algunos casos entonces como ustedes van a tener un deber que no va a ser tan profundo pero sí va a ser interesante para entender cómo es esto de los países cuando se ellos obviamente se llegan a tener alianzas por cuestiones sobre todo económicas de expansionismo entonces ustedes ya van a opinar más sí ese es el fin enviar deberes para que con este deber nosotros en la siguiente clase vamos a hablar un poco de los deberes que ustedes han hecho o las pequeñas investigaciones en estos temas y ustedes también puedan comentar y así yo no hablo mucho y ustedes también aportan mucho a la clase sí entonces así nos vamos a manejar de igual manera cuando tengamos que obviamente tratar algún tipo de conflicto algún tipo de invasión con alguna cuestión de la dictadura de alguna dictadura o algo así pero nos vamos a basar más en cuestiones mundiales pues no vamos a topar temas así vamos a enviar investigaciones y las vamos a tratar un poco en las siguientes clases aparte de dar la clase o primero damos la clase después hablamos del deber sí y así nos vamos a manejar chicos sí entonces chicos a ver esperen un momentito ya salgo de aquí bien chicos entonces nos vemos en la próxima a ver ¿cuál es su nombre? Yulixa Mugersa entonces nos vemos en la próxima clase y yo más luego les aviso por whatsapp cuando ya esté la tarea subida en el mundo sí cuídense mucho linda tarde gracias a todos no problema no problema gracias a todos Gracias.